Hola mis perlitas, ¿cómo están? Buenos días. Acá estoy para darle los buenos días, que tengan un feliz domingo. Hace bastante calor. Yo me sentí acá en la pérgola a tomar unos mates, que está precioso. Pero como estuve ordenando un poco, ya me dio calor, respirando. Y eso que estoy recién bañada. Espero que estén pasando un lindo día Acá en Uruguay está precioso. Precioso, precioso. Les diré que está para playa. Ya está para playa, amigas. Bueno, vamos a ver qué hacemos durante todo el día. Estén pasando lindos ustedes. Les deseo un buen fin de semana, amores.